La verdad que estamos muy contentos, primero por poder renovar una línea férrea muy interesante, muy importante para todos los argentinos, una línea férrea absolutamente federal que vincula a Constitución que está en la ciudad de Buenos Aires, la capital de todos los argentinos, con la feliz de todos los argentinos, que es la ciudad de Mar del Plata, que ahora va a tener una temporada espectacular. En este momento el gobernador de la provincia de Daniel Sio está inaugurando el operativo Sol Más Significativo. Y la verdad que este convenio que hemos firmado la provincia de Buenos Aires con el Gobierno Nacional, en este aporte que ha hecho muy importante el Gobierno Nacional en lo que tiene que ver con la reparación de las vías y con la incorporación de todas estas nuevas unidades importadas que, como ustedes verán, tienen el confort que merecen los viajantes, aire acondicionado, con una buena prestación del servicio, con baños para discapacitados, que nos va a poner en valor a todo lo que tiene que ver con el sistema ferroviario argentino y la posibilidad de que los viajantes hacia la costa atlántica, que ayer inaugurábamos con la Presidenta y el Gobernador Daniel Scioli la autopista de Buenos Aires-La Plata, ahora complementamos con esta línea férrea la posibilidad de un nuevo corredor del Atlántico que incorporó a la Ruta 2, a la Ruta 11. Entonces, bueno, estamos en un país que va mostrando a las claras lo que significa la inversión pública con iniciativa claramente de una decisión política y que nos permite hacer este tipo de cuestiones. Nuestro interés es que esto realmente funcione muy bien, estamos previendo por ahora para iniciar un viaje diario, iba a decir un vuelo, pero más o menos, es un tren diario a Mar del Plata de Constitución y un tren de vuelta de Mar del Plata diariamente, con un refuerzo los fines de semana y con una expectativa de incrementarlo en la medida que podamos contar con más trenes. El Estado Nacional está dispuesto a incrementar también, y esto depende también de la respuesta del público, que no tengo ninguna duda que va a ser muy buena. Con lo mejor, lo máximo, esperemos que dure, que esté limpio, que lo cuidemos, me incluyo yo también. Es distinto, aire acondicionado, todo, aunque no sea la máxima categoría, tenés aire acondicionado en el más barato, así que eso es una gran cosa. Lo que sí costó, costó porque el día que abrieron la ventanilla para vender los pasajes, fue una locura ese día, estuvimos no sé cuántas horas, pero lo logré, lo logré, así que estoy contenta. Ahora yo digo, ¿qué va a decir la gente que venía? Y en estos mismos trenes, hace poco escuchábamos hablar pestes del gobierno. Ahora deberían reconocer un poco, un poco, un poco, porque hay cosas que cambiar, un país no se cambia en 10 años. Esto lo hicieron pomada en 50 años, yo soy un tipo de 70 años, viví, era niño cuando era la época de Perón, era antiperonista mi familia, y con el tiempo me he dado cuenta cuál era la realidad. Y ahora están queriendo construir otra vez el vacío. Por suerte, esta vez, hay gente que está haciendo las cosas de otra forma. Esperemos que sigan. Está buenísimo que se reflote todo lo que es las vías y el tren. La verdad que es espectacular, porque sigue siendo un nuevo servicio para la comunidad, que me parece que está buenísimo y la verdad que estuvimos un rato adentro y es espectacular. La verdad que es espectacular, no tiene nada que enviarle a los trenes de afuera. La verdad que es espectacular, no tiene nada que enviarle a los trenes de afuera.